La verdad que, Freddy, estamos muy contentos y muy orgullosos que esta hora venga avanzando rápidamente. Por suerte la empresa es muy responsable, trabajan todos los días, sábado y domingo inclusive. Están trabajando para lograr cumplir con los tiempos y llegar a todo lo que le demandan en los certificados. Ya hay parte de la estructura que está a la altura de poder hacer el techo. O sea que en muy pocos días, si esta semana el clima lo permite, van a estar llegando toda la estructura a la altura de la cadena. Es increíble, ¿no? Porque de los últimos 10 días llovieron 7 y así toda la obra sigue avanzando. Sí, hay días que llovina y los muchachos están trabajando. La empresa se ve que tienen algún tipo de contrato que ellos deben trabajar por tanto y no por día. Entonces van mucho más rápido. ¿Recuerda cuál es la empresa? MTSRL, en la ciudad de Santa Fe. Es de Santa Fe. Y hasta ahora el material lo compran. El material lo están comprando en corralones locales, en los ladrillos lo compran en las ligerías locales. Alquilaron una casa aquí en San Carlos también como para que los empleados estén cómodos y no tengan que dejar todos los días. Bueno, así que por suerte están, parte de todo ese dinero que se invierte ahí está quedando en San Carlos también. ¿Recordamos hasta dónde es la primera etapa esta que están recibiendo? La primera etapa es desde los cimientos hasta el techo, hasta llegar a techado. Techado inclusive. Techado inclusive, con techo de loso. Con techo de loso. Techo de loso, sí. ¿Y el plazo de ejecución es de qué tiempo es? El plazo de ejecución es de seis meses. Si siguen a este ritmo de hora, calculamos que en tres meses lo van a estar terminando.